¡Sale! 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 ¿Cómo está mi chunco? ¡Buelo a oro! Los saludos a mi hijo suiche y su camarada Ahora secretario municipal también ya me pusieron aquí Aquile Barro Parejo Bienvenido a otra emisión más de Pepe Nando la Noticia ¿Qué tal mi chunco? ¡Cómo es que han estado pues! Yo triste, ¡Buelo a oro! Sí, porque dijeron que no íbamos a la Gelaguetza Luego me acordé que yo no bailo y dije ¿Qué me importa ya? ¡Vámonos, vámonos, ni me interesa! Aunque esta semana, paisano, hubo de todo Mírala, esta semana tenemos ¿Qué es afuera, Cuchitán? De la Gelaguetza 2017 Clausuran Pobladores de Puente Madera Subestación de Sedena Además, tenemos la breve ¡Arrancamos! Bueno, paisano, vamos a dar inicio con este tema, paisano Ojo, burro comentaron, puro guilla ahí en cortamortazca, paisano Dijeron, Cuchitán queda fuera de Gelaguetza Sí, paisano Después de 84 años, Cuchitán quedó fuera de la máxima fiesta de los oaxaqueños Ya se imagina, paisano ¿Se acuerdan ustedes de este problema que transmitió en vivo cortamortazca ahí en el Salón Reforma? Sí, paisano Ahí fue donde inició este despleito, paisano Donde se encontraban evaluando ahí a escondida otro grupo folclórico Ese es el grupo folclórico oficial de Maravilla Sánchez Bueno, ese día estaba otro grupo paisano que reclamaba ser tomado en cuenta Pero como aquí, lo que dice Maravilla es lo que se hace Pues ni casa le hicieron a esta pobre quiche ya Pero como hubo un show, ese día, pues quedó todo grabado ahí Quedó todo grabado ahí La manera de elegir al grupo que representaría a la delegación de Cuchitán Pues parecía que ya todo estaba hecho paisano Que ya era pan comido este asunto Que nada más fueran planchando ahí su ropa, su enagua y su refajo Y que le pusieran almidón a su olán, nada más Porque ya se iban a la galaguetta Sí, paisano Bueno, mira, te voy a decir, ¿no? Antes de continuar, quiero aclarar que no estamos nosotros ni a favor Ni en contra de la galaguetta, ¿no? Porque es cierto lo que dice, paisano Que nada más es pasarela de políticos esa cosa Y que eso ya no es del pueblo Porque caro sale ir ahí, ¿ya? Barato, boleto ese que te va a sentar Hasta la punta de la banca de allá arriba, paisano Sí, hasta allá vas a ir a parar ahí Pero que no alcanza para otro ya Pero si quieres estar enfrente ahí Pues trabaja mucho, chunco Trabaja mucho porque sale caro ese Sí, paisano Un ojo de tu cara que va a salir Fíjate, paisano Aunque por otro lado El dinero que trae toda la gente de fuera Y que gastan a tu paisano ahí en la capital Ese sí, paisano, no lo voy a negar, ¿no? También, paisano, no lo vamos a negar Ayuda mucho Eso, bueno Que Rambo no Prefiero yo eso, paisano A que andan agarrando terreno O que anden bloqueando ahí Donde sea ¿Dónde he oído eso? Pues resulta, paisano Que el pasado 6 de julio Dieron a conocer las delegaciones ya Esas que participarían Dijeron Y tal Tepec Va Ni el Tepec Va Unión Arriba Tehuantepec Pues también ya Y hasta Huilotepec Se va Y los de Cuchitán dijeron Y nosotros ya Ah, tómala, paisano Nunca mencionaron, Cuchitán Mucho menos Pinotepa ya Sí, paisano Cojo Para que vean ustedes, ¿no, paisano? Mira Cuando vi Ya lo había confirmado, corta mortaja Y como pólvora se regó esto, paisano Todo el mundo Así su boca Porque no iba a Cuchitán A la guilaguetza, paisano Es más Guiche de Maravilla Sánchez Ni sabía, paisano Que su delegación No iba a ir Pero cuando se enteró Pa, pa, pa Rápido agarró Armó su maleta Y dijo Esto no se va a quedar así ya Agarró Y mandó a realizar Conferencia de prensa Ni dos veces dijo Que estaba enojada ya Sí, paisano Que cómo era posible Que José Murat, paisano Alejandro Ese sonso Que cómo era posible Que les hubiera aventado La puerta a su boca ya Si ya tenían todo listo Ya te habían mandado A toda la producción Del Ayuntamiento Cuchiteco A medir escenario, paisano Llevaron su flexómetro Para medir Cámara en cámara, paisano Ahí habían apartado Hasta una silla Que decía Aquí va a sentar Maravilla Sánchez, paisano Cuando llegó La triste noticia Como bomba ya, paisano Dentro de todo Lo que habló La presidenta Dijo Que este Era culpa De Daniel Gurrión Y de Pedro Rombo Sí, paisano Porque no quiere Que le vaya bien En la Cuchitán, paisano Ah, eso es maravilla Sánchez Fíjate, paisano En las siguientes horas Todo se volvió Un caos En las redes sociales De paisano Todo bola oro Todo el mundo habló Discutió Opinó Sobre lo Lo de la gelaguetza Uno Que estaba bien Otro Que no se vale Otro Que era un insulto A la cultura Gobierno del estado Decía Que era Porque había problema Entre los grupos folclóricos Que no se ponían De acuerdo El chiste Es que ya se hizo Un relajo Paisano Ya era un revoltijo Todo esto Luego, luego La presidenta Mandó a traer autobús Camarón seco Totopo Pito Nusiaba Guetabingui Y hasta Chitabigú Porque se iban Inmediatamente A Oaxaca Paisano Para ir a reclamar Su cara De Alejandro Murat Porque no los dejaron Entrar a la gelaguetza Paisano Al día siguiente Paisano Tempranito Ya estaban en Oaxaca Y ni dos veces Fueron al Zócalo Paisano Agarraron su enagua Pito Nusiaba Y se pusieron A bailar Paisano Se pusieron A bailar Como el otro grupo Que ellos No dejaron Entrar En el salón Reforma Paisano Hasta eso Son copiones Y son Sobaya Si Paisano Bueno Bailaron en el Zócalo Y con todo Que por cierto Que ni había gente Paisano Porque Hay plantón Hay por la banda Del 14 de junio En Oaxaca Mira Paisano Ya de ahí Se fueron A Ciudad Administrativa A hacer también Su show Paisano Mira Paisano Hasta se me cae La cara de vergüenza Paisano Porque puro show Hicieron ahí Por cierto que También ya estaba La gente harta Puro galaguetza Decía Puro galaguetza Paisano Que donde está El orgullo Cuchiteco Donde está La dignidad Andaban rogando Ahí Pidiendo Prácticamente Limosna Ya Paisano Como es posible Todo el oro Entiendan Sonso Si no te invitan A una fiesta Es porque No vas a ir Entiende Burro Si estás viendo Que no te quieren Pues ya Como Le pegaron En su menor orgullo Y prestigio De ayuntamiento Pues dijo Ah no Ahora si Me deja entrar Donde va a pensar Que vamos a quedar Conforme ya Ah Paisano El 7 de julio Paisano Por la noche Empezó un rumor Paisano De que ya habían aceptado Delegación de Cuchitán Y que nuevamente El argüente Se destató Paisano Si Que ya Pa que Que si ya Le habían dicho Que no Por que tanta prioridad La que la que se fue Por que Y los memes No se hicieron esperar Na Miren nada más Toda esta belleza Que hay acá Paisano Pues quien sabe Paisano Hasta el momento Que se grabó Esta cápsula No había nada Confirmado Oficialmente Por parte De esa culta Si Paisano Pero que ya era un rumor Fuerte Que siempre Si iba Cuchitán Y gobierno Aceptó a Cuchitán Tras haber ido a presionar Con su 2000 gente ahí Bueno La verdad Eran 20 Nada más Paisano Aunque se enojen Porque como dijera Los intelectuales Hay que ser Autocrítico Nada más Todo mundo espera Ah Paisano Todo mundo espera Que así sea Como Mandó a hacer conferencia A ir a Oaxaca Para exigir Que la getta Mira Paisano Todo mundo espera Que así como Mandó a hacer conferencia Para ir a Oaxaca Y exigir Que la getta Así también fuera Agarrar A todos los trabajadores Y todos los chichingles Que tiene ahí En el ayuntamiento Uno que otro chango Para ir a pedir a Murat Seguridad Paisano Arreglar Toda esta agua de mierda Que sale ahí Por toda la calle O ya de plano Que regularizaran Y pusieran orden Al transporte De mototaxi Paisano Me da coraje Paisano Porque pura guichera De esta mujer Pura guichera Ni gracia Paisano Todo lo que causa Me da ganas De echar machete Su alma Paisano Me da ganas De echar machete Su alma ahí Ni gracia Paisano Todo lo que causa La getta Ahora la gente dice Ya aunque vayan El sabor ya no es el mismo ¿Por qué Paisano? ¿Por qué Fue hacen eso? Fácil ya Paisano No había necesidad De andar llorando Con eso No invitaron a Juchitán Y punto Se acabó Para ver si para otro año También se ponen A andar peleando Como sonso ahí A ver quién va Y a ver quién hace Su junta escondida Ahí Paisano Con tal de que vayan Ahí mero Los que Están sentados Al lado derecho Del señor A Xungo Paisano ¡Continuamos! ¡Sale! 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 ¡Pura Huasteca Potosina! ¡Ojo! ¡Ojo Paisano! Esto está bien Chingón Paisano Allá en la República De los Serranos Marcharon Paisano Contra la inseguridad Paisano Sí, así como lo oye Paisano Contra la inseguridad Es que también Como en Juchitán ¡Fa! 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 Por todo lado Hay muertos Paisano Muertos en el panteón Muertos en el hospital Muertos en la calle Muertos en la hielería Porque ya todo Tan frío aquí Paisano Muertos por toda parte Entonces dijo la sociedad Nada Porque la sociedad Dijo nada Óyelo bien Paisano Vamos A protestar Y se organizaron Paisano Para manifestarse El 3 de julio Por la tarde ¿Pero qué creen? ¡Eh! Ese día Paisano En lugar donde estaban Concentrando Resulta que llegó Una rata Paisano No un político Una rata de esa Que roba la cartera De la gente Y quiso robar Una bolsa Paisano De una señora Y empezaron A echar puñete Su alma Paisano Sí Agarraron Y ¡Pam! Faltó que le dio Un machetazo Su alma ahí Agarraron Y se enojaron Los que iban A marchar Y luego Más rápido Que una tortuga ¡Fah! Llegó la policía Detuvo al ratero ¡Ah! Que sin gracia Paisano Que ya ni en las marchas Uno está tranquilo Ya ni en las marchas Está seguro Paisano Bueno Paisano Ahí la sociedad Exigió A Feli Serrano Que ya le pare Un poquito ya Y que se ponga a trabajar Para calmar la inseguridad Que hay ahí también En el ICP Paisano Y que deje de estar diciendo Que está trabajando Y que no hace nada Bueno ese Sonso ahí Bueno ya tiene tarea Tu sonso panzón Así que échale ahí Ya dijo la gente Si no resuelve nada También el que va a marchar Pero es el Porque lo van a correr ¡Continuamos! Sale, sale, sale Hola chicos Nos vamos a la breve Bueno Paisano De la República De los Serranos Vamos a la República Ahora de los Cocu Paisano No quiere que se ponga A su estación De los Guachos Si Paisano Ahí en su tierra Ya Bueno Eso habían dicho En un principio ¿No? Ahora ya están diciendo Que los Guachos Nada más digan Cuanto que costó el terreno Donde van a construir Ahí su Su estación Porque es una etaria Y media Paisano Así es Paisano Quieren saber Quien lo vendió Paisano Luego el lunes Fa, fa, fa Cerraron carretera Y dijeron Ah Ah A ver Vente para acá ¿Quién te vendió esto? Pero mira Luego salió gobierno Y dijo Ey Calmado Calmado Mira Febes Voy a enseñarte papel Te voy a decir Cuanto costó Y quien lo vendió Y todo Bueno dijo Shunku David Hernández Bueno dijo Vamos a ver Ese que es Agente Municipal De Puente Madera Está bien Está bien Pero vamos a ver Que nadie trabaje Mientras Llegó el Febe Y luego luego Echó patada A los trabajadores Y se fueron Agarraron su chiva Y se fueron Todos Paisano Así quedó Pero el Febe Se instaló La mesa Paisano Si La mesa de diálogo Ahí en Foro Ecológico Se sentaron a platicar Paisano Tuvieron Unos chingones De los huachua y Paisano Y también De los de Puente Madera Estaban los de Sejuego Ahí Y hasta Juan y Neto De Chismoso Se metieron ahí Ahí estuvieron Todos Paisano Esto Todo estaba bien Paisano Estaban chipando Tranquilo Estaban echando acá Relajos Cuando de repente Se levantaron los huachos Se levantó Sejuego Se levantó Puente Madera Y fue una levantadera Paisano Si Y agarraron Y dijeron Dice Puente Madera Los soldados dijeron Que no van a mostrar documento Que porque Confidencial Guani Que ese documento No se lo puede ver nadie Y que está en México Y que nadie Lo va a ver Pues se enojaron Los paisanos De Puente Madera Se rompió el diálogo Y ahora dice Puente Madera Que va a hacer asamblea Para determinar A ver que cosa va a hacer Con todo esto Que está haciendo Los huachos ahí Ni gracias a Paisano Pero bueno Sin chiste Esta gente Porque no tiene informalidad Continuamos Sale, sale, sale Sale, sale Paisano Aquí Si hay billuyu Puente paisano Por todos lados Por todos lados Puro billete Pura rata de dos patas Animal rastrero Pulga Tapalcate Sanguijuela Chupamirto Cubana pues paisano, ahí en Chivela, cerraron carretera más de 24 horas. ¿Por qué crees? ¿Por qué? Ah, porque dicen que nada, Rocío Fonseca, presidenta de Bienes Gidales de Chivela, recibió 8 millones de pesos ahí paisano, que debía repartir entre los ejidatarios, y que cada uno le iba a tocar 50 mil pesos. Y los que no eran ejidatarios, pero que tenían mayores de 18 años, le iban a dar 4 mil pesos paisano. Agarró a Rocío y entregó paisano, entregó dinero, pero no se lo entregó a la gente de Chivela, ¿Quién sabe quién se lo dio paisano? Pues la gente de Chivela se enojó ya, y agarró y dijo, ¿Dónde está el dinero pues? Y que ¡Fa! Cierra en carretera, hasta que no pagara, no se iban a ir ahí paisano. Pero bueno, ahí estuvieron paisano, hasta que se aburrieron creo, hasta que se cansaron y dijeron, bueno pues vámonos ya, ¿Quién sabe dónde te coja esta mujer dinero ahí? O ¿Quién sabe si lo recibieron también o le dieron en ese momento dinero? Sí, te que se fueron paisano. ¡Continuamos! ¡Pura Huasteca Potosina! Bueno paisano, ahora nos vamos a ir a Guaxmex Chapulín City paisano. Ahí si estuvo bien perrón la cosa paisano. Sí, porque mira, este lunes la colonia Vicente Guerrero, ese de Sachila, desde temprano ahora empezaron a tocar campana paisano, a sonar tambores, y te hicieron danza de pluma ahí y sonaron los de Puscalli eso y paisano, y ¡Fa! 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 Empezaron a char puñete su alma ahí entre ellos paisano. Sí, al terminar, según el reporte, es este paisano. 10 casas quemadas, 9 autobuses retenidos, 5 trailers, 1 torto, 7 vehículos retenidos y 2 bicicletas paisano, más los quemados, más de 8 heridos, ¿y qué creen? ¡Sí! Todo esto, ni un detenido, porque nadie supo nada paisano, nadie vio nada, luego dicen porque hay tanto delincuente, luego dicen porque hay tanto piromaníaco por ahí, ese que está quemando casa a la gente, y Murat, ni cuenta, no sabía nada paisano, este andaba paseando con Chico Toledo y el rector del UNAM, hasta que llegó a su casa y le dijo Naybet, ¡Ey! Alejandro, Sonso, hay pleito en Sachila. ¡Ja! ¿Y eso? ¿Por qué le dijo? Si todavía no empiezan las elecciones. ¡Ah! Es por Panchito, le dijo. ¡¿Cómo? Si Panchito estuvo conmigo, hasta le tapó su cara ahí para la foto. ¡No, Sonso! Ese Panchito no, el de Sachila. Luego, luego, ¡Fa! Agarró y que habló con el normal food. ¡Ey tú, Sonso! ¿Es cierto que hay pleito allá? Sí, le dijo, pero no pasó nada, no pasó nada. Todo está tranquilo, no hay problema. Bueno, le dijo aquel otro Sonso, ¡Ahí me avisas! Después de 10 horas, es que ya le dijeron, ¡Hay problema esa Chila! Ah, bueno, bueno, que vaya Paco Pisa a arreglar ese asunto. Ya ve que ese es bueno para amarrar cosas y repartir despensa y regalar concesión de mototaxi. A ver si eso es lo que quieren estos Sonso. ¡Continuamos! ¡Pura Huasteca Potosina! ¡Puro Sánchez Virpi! ¡A que sin gracia, paisano! En el Palacio de Cuchitán, ¡puro superhéroe está llegando! Fíjate, ¿no, paisano? Dirige el barco Flora Maravilla Sánchez. Bueno, de mentirita, ¿no? De mentirita, porque aquí el bueno, el bueno, mero, está esto. Bueno, el caso que dice, ¿no? No vaya a decir que mero aquí le está hablando. Porque luego, eso es lo chismoso. Lo más de Sonso de Pablo está hablando ahí. No vayan a pensar que yo soy chismoso. ¿No? Fíjate, ¿no? Se acabó la chamba en el planeta de los simios. Y que se queda sin chamba el chango, paisano. Entonces, está esto que lo tenía el achichincle. Le dijo, no te preocupes, chango, tranquilo. Vamos a correr, sonso, priista, perredista, moredista. Sí, paisano. Bueno, el aconjolí de todos los moles, Ricardo Pineda. Y te ponemos a ti de secretario municipal, ¿sale? Bueno, dijo Oca Cruz, dame pues ni modo. Luego, luego Maravilla Sánchez agarró, pa, tomó protesta. Ella y todos los regidores, todos, nadie dijo nada. Todos, como siempre, paisano, agacharon su cabeza. Y apoyaron a Maravilla Sánchez. Ahora el municipio está escribiendo la novela, El regreso al municipio de los simios. Sí, paisano. Y la gente, como siempre, ya, paisano, no se queda callada, ya. Y empezó a escribir en cortomortaja. No, no, no. Que no entre el chango. Que se vaya el chango. Y el chango no dudó, ya. Y luego, luego, escribió la gente. Es porque estamos avanzando, Sancho. Shimono, pues. Lo bueno es que este hombre trae a su Sancho a un lado. Eso es bueno, paisano. Bueno, paisano. Y cuente la leyenda que, desde ese día, se convirtió en el Quijote de la selva. Para no decir el chango de la selva. ¡Continuamos! ¡Bien, paisano! Y gracias, paisano. Llegamos, como siempre, al final de una emisión más de Pepe Nando. Sí, paisano de volar, se va a toda esta guichera. Vamos a agradecer a todos los que hacen posible esta cápsula. Como siempre, paisano. Ustedes, paisano. No se lo pierdan, paisano. Y no, estoy viendo su compartir, na. Órale, échale compartir ahí. Y me gusta. Saludos, paisano, a todos mis fans. Pablo y Nayeli. Y su hija, la pequeña, Liliam. Algo así que se llama. Liliam. ¿Por qué no le pusiste Juana o algo así, pues? Mero Liliam le pusiste. Bueno, saludo ahí, ahí. Liliam Giselle. Que echa machete su alma, dice ahí. Ya saben, na. Dale me gusta, me encanta, me excita, me fascina, me vuelve loco. Lo que ustedes quieran, ponerle paisano ahí. Los quiero mucho, paisano. Ya saben, que los quiero ver triunfar. Y recuerden, paisano. Lunes, 10 de julio, a las 10 de la noche. No se pierdan los premios Kicha. ¡Burro va a estar chingón, paisano! ¡Hasta la próxima! ¡Burro va a estar chingón! 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 ¡Burro va a estar chingón!